...5.549, Código Urbano. Se ha tratado a continuación. Los señores concejales que estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Paya. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias a Dios hoy me toca estar frente a este micrófono. Para poder expresar lo que ha venido sucediendo con el desarrollo inmobiliario de nuestra ciudad, el desarrollo urbanístico, y sobre todo con los desarrolladores. Todo esto, relato que voy a ir haciendo, nos va a llevar a la conclusión de por qué estamos hoy haciendo estas modificaciones. Seguramente hay profesionales formados en el área urbanística que están mayormente capacitados. que nosotros concejales para tomar decisiones sobre un código de planeamiento. Pero no tengo dudas que con el esfuerzo, la dedicación, el estudio, la investigación que podemos llevar adelante nosotros los concejales, nos permite hoy levantar la mano con total tranquilidad que estamos haciendo el bien para las vecinas del 9 de julio. Durante muchos años se habló en este recinto de los negocios inmobiliarios realizados por corredores. Sobre todo con referencia a loteos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los concejales cree que una modificación de un código urbanístico solo se refiere a futuros subdivisiones en loteos. Lamentablemente muy equivocados y muy pocos leídos del código porque es mucho más amplio que ese. Por eso me permite explicar cómo son los procesos de cuando uno hace una subdivisión y que no son los corredores inmobiliarios los que presentan la subdivisión en el municipio sino que son los almidensores con un mandato de un propietario de la tierra. Posteriormente a esto, el municipio es el que otorga los permisos para realizar las aperturas de calle y empezar con todo lo que es el desarrollo inmobiliario. Cuando leí estudiando realmente este expediente me encontré con algo muy sorprendente de la concejal López en la modificación del código del 2015 que decía lo siguiente hoy nosotros estamos tratando y tratando de solucionar problemas que se dieron por diversos motivos. Y la concejal decía ¿qué pasa? Que todos estos loteos, que las calles que se abrieron durante todo este tiempo que las obras de iluminación todo lo que se vino desarrollando ¿se cree que se hacía de noche a escondidas o se hacía a la vista de todo el mundo? No, se hacía a la vista de todo el mundo. Lo que pasa es que en ese momento el Estado, los concejales estábamos ausentes de observar lo que venía sucediendo con el código urbanismo. Entonces ¿qué pensamos? ¿que un desarrollador, un propietario era tan generoso que abría una calle que le ponía luz para que transiten el resto de los vecinos? ¿cómo? ¿o que lo hacía porque ya tenía un visado municipal porque una ordenanza votada en este mismo recinto había sido aprobada? ¿y el Estado seguía ausente? Llega el momento que intervienen las inmobiliarias por supuesto que quieren vender ese lote con o sin escritura responsabilidad del corredor continúan los pasos obras realizadas interviene un escribano que realiza contratos seguimos avanzando por supuesto el Estado es un exente pero llega el momento que nos encontramos con el reclamo de los vecinos muchos de ellos hoy están acá que con gran esfuerzo construyeron sus viviendas en esos lotes previo a haber venido al municipio a haber solicitado un permiso de electrotecnia el cual se les entregó por supuesto porque había una ordenanza votada en este recinto donde les permitía esa subdivisión pero por error por omisión de podría ponerle nombre y apellido de quienes pero no es lo que nos interesa hoy porque hoy lo que todos los vecinos que están acá y nosotros los concejales lo que nos preocupa mayoritariamente en este cambio es resolver situaciones complejas de estos vecinos que no están pudiendo escriturar su tierra entonces durante todo este tiempo el estado docente y llegamos a este momento que hay que hacer modificaciones en el código antes de empezar a redactar cada uno de los artículos que tiene el código no me quiero olvidar de mencionar a ver de que todos entiendan que lo que vamos a votar hoy que hace 20 días tenemos en las comisiones no es la modificación de un código completo urbanístico no a ver no nos asuste con las declaraciones diciendo 20 días para una modificación de código son modificaciones puntuales que hay que leerlas y que están muy claras y que si uno lee que si uno lee el código de urbanismo municipal si uno lee la ley del hábitat se va a encontrar que no se está pidiendo nada fuera de lo que está redactado en las leyes vigentes por eso ahora señor presidente quiero que todos escuchen con atención de que se tratan estos artículos en los que cuenta el expediente vuelvo a repetir que nadie piense que nos dieron 20 días para cambiar un código urbanístico completo este expediente cuenta con la regularización de tres barrios de vecinos que no pueden escriturar y algunas modificaciones donde por cuestiones técnicas específicas que están aclaradas en los códigos que cuando una zona se consolida en un 70% debemos permitir que la zona de reserva entre a la característica de esta zona entonces ahora voy a detallar artículo por artículo y me gustaría que los empiecen a memorizar el resto de los concejales para que después me puedan decir cuando termine no estoy de acuerdo con este artículo porque me parece que está mal o no estoy de acuerdo con este otro o estoy de acuerdo con todo pero que me expresen cuál es el artículo que pueden llegar a tener alguna complejidad para acompañarlo el artículo 1 habla yo no lo voy a hablar tan técnicamente y lo voy a tratar de explicar en la zona de la ciudad para que puedan entender todos desafectar de residencial urbano 5 las chacras que se encuentran entre las viviendas que se están entregando en el barrio de los alomos que es acá y allá viniendo por Ascuénala hasta la calle Juan José Paz las viviendas que se entregan en los alomos se pudo subdividir porque se hizo por ley de alta y ahora nos queda en una chacra completa que nos separa de los barrios actualmente consolidados que están en reservas creo que con muy buen atino el municipio cree que el desarrollo humanístico de Ciudad Nueva tiene que continuar por la calle Acuera ¿por qué? porque se está pavimentando porque se está llevando el gas porque se está llevando el acluado entonces es necesario y es justo porque el R5 está consolidado de un 70% entonces es justo que esta reserva pase ARU5 artículo 1 creo que no va a haber inconvenientes que lo acompañe artículo 2 en el mismo caso que el artículo 1 la misma línea la misma franja pero si sobre calle Apuera pero si ahora partimos desde la vía del ferrocarril Sarmiento hacia el lado de la ruta es la primera chacra a la derecha que estaba aquí que es reserva nos quedó esas tres cuadritas valdías a la derecha sin poder hacer nada y después comienzan los barcos otra vez el mismo caso que el anterior artículo 2 salimos de RU5 de la reserva de R5 y lo pasamos a R5 nada por objetar nada un párrafo aparte cuando alguien pregunte ¿estás beneficiando a estos propietarios? ¿y cuándo se le va a cobrar la pluralidad? después les voy a explicar porque la pluralidad no tiene nada que ver con el código o con una modificación a hoy nada que ver escúchenlo no quiero después que me digan le estás dando una subdivisión y no le vas a cobrar la pluralidad estudien la ley de Habitat y el código y se van a dar cuenta que no es necesario hoy artículo 3 incorpórese a la zona residencial extraurbana 2 esto es un indicador nuevo que se crea en el código urbano el 9 de julio la residencial residencial extraurbana 2 no existía para nuestro código a periodo de la provincia y por referencia al artículo 4 que es donde vamos a tratar una nueva solicitación para ubicarnos a todos donde se encuentra el colegio de los cercos la provincia cree que debemos generar esta nueva zona un nuevo nomenclador con unas características que se encuentran entre R1 y R3 para los que son que conocen más del código nada no tiene características muy raras es muy normal está en un mix entre uno y otro entonces artículo 3 creamos una nueva una nueva zona residencial no veo objeciones en el tema ahora sí venimos al artículo 4 en este artículo tenemos la primera regularización de algo que el Estado no estuvo cuando tenía que estar primero quiero decirles gracias a este grupo de vecinos que está acá atrás que un día tomó la decisión de hacer un colegio para todos los chicos de nuestra ciudad gracias por tanto y perdón por tan poco ellos estuvieron donde el Estado no estuvo y hoy siguen luchando para mantener ese sueño o esa realidad que comparten con la ciudad ustedes todos los concejales creen que ellos iniciaron este proyecto porque muchas veces escuchamos en los pasillos de recitos que hagan que las inmobiliarias hacen total después de la prueba ustedes creen que esta gente que fue capaz de generar lo que generó se les ocurrió hacer un colegio en Ciudad Nueva con todo lo que conlleva porque sí o creen que fue un gran aporte a la ciudad y que fue un gran aporte al barrio no a la ciudad creo que más acertado que haberlo hecho en el lugar que lo hicieron no puede haber estado no tengo ninguna duda que el lugar era ese estamos vinculando a chicos de todas las clases sociales en el colegio que el Estado no pudo hacer y que lo hizo un privado y no viene ahora y no es de este gobierno es de los anteriores y de muchos culpables todos por eso realmente vuelvo a repetir gracias por tanto perdón por tan poco ahora sí me refiero al artículo 4 acá buscamos modificar y cambiar esta chacra que es la que se encuentra al casado el colegio y cuatro manzanitas más tres manzanas más dentro del mismo predio dentro del mismo bloque como para que lo entiendan que queda detrás de las canchas de la escuela técnica detrás del predio de la escuela técnica cambiar eso que era una zona de reserva anteriormente lo teníamos como reserva de R1-3 hoy buscamos pasarlo a residenciales turbanos 2 por eso otra vez repito estoy en el artículo 4 me gustaría saber quién se va a oponer a este cambio si estamos tan locos de lo que estamos pidiendo artículo 5 esto es muy similar a lo del colegio de los saibos qué nos pasa esa misma franja continuando para el lado de las vías del ferrocarril Sarmiento antiguamente estaban en reserva de residencial electrourbano y hoy como estamos cambiando como en el artículo 3 cambiamos a lo que se llama R2 necesitamos que esta reserva va a continuar siendo reserva pero va a ser reserva de R2 R2 perdón sigue reserva se cambia solamente porque cambiamos las características de cómo de cómo va a ser la zona a R2 por eso también esta zona estamos cambiando una reserva de un nombre por otra reserva de otro nombre no veo en el artículo 5 objeciones algunas para que no sea acompañada artículo 6 desafectar de reserva residencial extrourbano la charla 109 perdonen porque son muchos y tengo que ir guiándome con el plano porque no las recuerdo de memoria esto continúa a la continuación de la avenida perdón de lo que sería el acceso pasando el colegio San Agustín una vez que uno baja desde la compagre a la tierra es el segundo bloque de mano izquierda antes de llegar a lo que hoy ya está consolidado a los barrios que se formaron en esa zona que seguramente por algo que se hizo mal en algún momento porque arrancamos de lo más lejos y hoy estamos tratando de cambiar algo que está más cerca de la ciudad pero bueno lo hecho ya está entonces necesitamos reorganizarnos y hacer las cosas bien como corresponde hoy esa chacra que es la chacra 109 desafectarla de la reserva de residencial extraurbano 1 porque ya se encuentra consolidado un 70% del residencial extraurbano 1 pedimos que se saque de reserva y se lleve a residencial extraurbano artículo 6 estamos permitiendo algo que está dentro de la de la urbanización tampoco encuentro objeción porque no acompañar lo que no sea